Participa en la cuarta consulta para la construcción del Pliego Nacional de Demandas que cada año entrega el CENTE a la Secretaría de Educación Pública. Suma tus propuestas de forma física o virtual en materia salarial, prestacional y profesional. Recuerda, la fecha límite es el 2 de febrero. Acércate a tu sección sindical para el llenado físico o ingresa a cente.rg.mx-pnd-2022- para que llenes el formato virtual. Haz valer tu voz y que tu opinión cuente. Pliego Nacional de Demandas 2022 Tu voz es la voz del CENTE CENTE, por la educación al servicio del pueblo. ¡Gracias!